Y la ganadora es... ¡Kim Loaiza! Y la ganadora es de mí, estando bien borracho. Y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos. Con el corazón roto. Conmigo te sacaste la lodo. Hoy se hace lo tuyo. Yo soy tu santa y tú me devoto. Te acuerdas cuando te reías. Y aguantando tus tonterías. No veías lo que me envía. ¡Wow! De verdad, no lo puedo creer. Estoy muy emocionada. Solo quiero agradecer a las personas que han estado conmigo. Apoyando mis sueños desde el principio. De verdad, muchas gracias. Los amo mucho. Gracias por estar ahí para mí siempre. Mi familia, mis linduras. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!